Hola que tal, yo soy Ani, sean bienvenidos a este nuevo video. Para los que me siguen en mis redes sociales o los que también están al pendiente de mis historias en YouTube, se habrán dado cuenta de la noticia sobre la integración de las pestañas en el explorador de Windows 11. Este como les comenté en mis redes sociales, ya lo habíamos visto anteriormente. Por ejemplo, en este video les había mostrado estas dos aplicaciones para personalizar su Windows 8. Entre ellas incluía esta aplicación que da esta opción de pestañas en el explorador de Windows. En este caso, esta aplicación tenía un poquito más de lo que actualmente está en la versión de prueba para Windows 11. Ya que bueno, con esta aplicación si tú dabas clic derecho te daban estas opciones. Actualmente en Windows 11 no se tienen más que la opción para agregar nuevas pestañas. Lamentablemente esta aplicación ya no está disponible desde la página oficial del autor, por lo que les puse esta otra opción, pero en dado caso de que la quieras probar en Windows 10, no te va a permitir instalar ya que es potencialmente no deseada. En este video lo que vamos a hacer es activar esta opción en Windows 11, en la compilación 22.572. Y bueno, para activarla simplemente vas a ir a la descripción de este video en donde vas a encontrar el enlace para ir a esta página. Y ya aquí vas a darle clic en esta opción para que comience la descarga de un archivo en formato zip. Le damos en extraer todo. Ya aquí vamos a buscar la siguiente ruta. Vamos a ir a equipo, disco local C, Windows y aquí vamos a buscar la carpeta de System32. Nos posicionamos sobre de esta y damos en seleccionar folder. Posteriormente extraer. Vamos a marcar esta casilla, continuar. Una vez que ya finalice cerramos esto. Vamos a abrir el símbolo del sistema como administrador. Para esto vamos a ir a la lupa, escribimos CMD. Damos clic derecho, ejecutar como administrador. Damos en sí para permitir los cambios. Aquí vamos a escribir lo siguiente que les voy a dejar en la descripción de este video. Damos Enter. Una vez que ya termine cerramos esta ventana y reiniciamos nuestra PC. Al iniciar y abrir nuestras carpetas ya nos vamos a encontrar aquí con las pestañas en nuestro explorador de Windows 11. Ok amigos y bueno hasta aquí con este video. Dale manita arriba si este video te gustó. Compártelo con tus amigos y familiares. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Recuerda que yo soy Annie. Que tengas un hermoso día, tarde o noche. Adiós.